A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos, canal 29. Nuevamente aquí su amigo de siempre para hablar de disfunciones sexuales, Dr. Augusto Díaz. Bien, vamos este día a continuar y más bien diríamos a finalizar el capítulo de conclusiones y de estadísticas, diríamos así, acerca de la neurotomía selectiva, o sea, acerca del tratamiento de la eyaculación precoz primaria, eyaculación precoz primaria, importante ese término primaria. Porque también hay secundaria, ¿no? Por esa razón hablamos de primaria. Bien, estamos dándoles, estamos hablando en las dos últimas charlas acerca de la experiencia que nosotros tenemos de la casuística, de la cantidad de pacientes que hemos intervenido con este tratamiento y las conclusiones y las satisfacciones y los problemas que hemos tenido también. Bien, en las dos primeras y anteriores veces hemos conversado acerca de las primeras intervenciones que yo he hecho a nivel internacional con respecto a esta casuística. La primera en el 2005 en Singapur, la segunda en el 2007 en Sydney, Australia, y la última de la que vamos a hablar hoy día es en el 2019 en Sao Paulo, Congreso Mundial de Enfermedades Sexuales, de Medicina Sexual. Bien, la primera diapositiva, por favor. Bien, estamos hablando ahora de la tesis. Vamos a ver una conclusión de lo que estamos hablando. A los 23 años de que iniciamos este tratamiento, nosotros habíamos estudiado y contactado qué es lo que pasa en el hombre, constatado qué es lo que pasa en el hombre. En este hombre que tiene una hipersensibilidad, quiere decir que es muy sensible y que ya hemos concluido y que ya hemos estudiado que esta hipersensibilidad se debía a una hiperplasia nerviosa de los nervios a nivel del pene. Hiperplasia quiere decir muchos nerviosos, gran cantidad de filetes nerviosos, de ramas nerviosas a nivel del pene, ramas nerviosas que indudablemente están dando una hipersensibilidad. Así, esto es congénito, ¿no es cierto? Prácticamente en la mayor parte de casos, 99% y más. Esta hipersensibilidad se debe a que el hombre nace con este problema de una hiperplasia, así como nace con mucha gente con mucho pelo en su cabecita. Asimismo, algunos nacen sin pelo y otros de igual manera con una gran cantidad de nervios a nivel del pene. Este estudio, nosotros apoyamos este estudio en esto, en el descubrimiento, en el estudio de la hiperplasia nerviosa. Y encontramos que si nosotros bloqueamos esta hiperplasia, quitamos esta hiperplasia, bloqueamos la vía aferente, o sea, la vía que sale desde el sitio donde tiene el estímulo sexual, el estímulo físico y viaja hasta el cerebro y luego retorna por la vía eferente y da el problema de eyaculación. Si nosotros bloqueamos esto, nosotros teníamos una solución al problema de hipersensibilidad, al problema de eyaculación primaria. Primaria, ¿por qué? Porque ya encontramos la causa, la hiperplasia nerviosa. Y nosotros hacíamos y hacemos, por lo tanto, la neurotomía selectiva para tratar la eyaculación precoz primaria. Esta es la conclusión a la que hemos llegado a los 23 años de trabajo en el 2019 en el Congreso Mundial de Sao Paulo. La siguiente diapositiva, por favor. Indudablemente, esto se basó en estudios anatómicos que nosotros realizamos para ver la distribución de los nervios en el pene. Y esto lo hicimos en 40 cadáveres que los estudiamos anatómicamente. En personas, sobre todo jóvenes, que es donde nos queríamos dirigir, que habían muerto accidentalmente. Es decir, que no tenían, según investigaciones, que hicimos una enfermedad previa. Peor, una enfermedad neurológica o vascular. Y en segundo lugar, basados en la historia clínica de los pacientes que nosotros estudiábamos. Esta historia clínica estaba, sobre todo, dirigida al aspecto psicológico y al aspecto físico. Y, por fin, en los estudios neurofisiológicos, que hicimos para comprobar que existía este problema. Que existía una hipersensibilidad, que existía una rapidez en la ida y retorno del reflejo nervioso. Estos estudios, basados en esto, estaba nuestro trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, con esta confirmación quirúrgica de una hiperplasia de los nervios, nosotros pensamos que la interrupción de los nervios aferentes, ya dijimos hace un rato, aferentes son los nervios que llevan la sensibilidad nerviosa, por decirlo así, desde el sitio donde se presenta el estímulo hasta el cerebro. ¿Dónde podíamos nosotros intervenir? En estos nervios exactamente, en estos nervios aferentes. Y es ahí donde estábamos haciendo la neurotomía selectiva, quitar el nervio aferente. Y en segundo lugar, esta fue una confirmación quirúrgica, ya cuando operábamos, cuando hicimos las cosas. Y por fin tenemos una confirmación clínica. ¿Cuál era la confirmación clínica? Lo que pasaba en nuestros pacientes operados que habían recibido el tratamiento en el posoperatorio. Aquí viene la confirmación clínica, el mejoramiento del síntoma, de los síntomas. Y esto era muy importante porque había una serie de cambios en los test que nosotros habíamos realizado previamente y después de la intervención quirúrgica. Y encontramos, ¿qué encontramos? Que había un mejoramiento, que había una curación y esta curación nosotros hicimos un seguimiento y encontramos que esta curación era definitiva, que era verdadera, que era permanente. Pero, ¿cómo hicimos esto? Vuelvo a repetirlo, haciendo una comparación entre los estudios clínicos, esos estudios neurofisiológicos que habíamos realizado antes de la intervención quirúrgica y después de la intervención quirúrgica. Y habíamos encontrado cambios importantísimos, tanto en la sintomatología, si, doctora, ahora estoy bien, me vacío, me vacío de esta otra manera. Antes no duraba ni un minuto desde que había penetrado, hasta el momento que eyaculaba. Y ahora, doctora, caramba, a veces me canso porque tengo 19, 20, 30 minutos de satisfacción sexual. Y mi esposa, mi pareja, goza de igual manera, puede obtener uno, puede obtener dos, puede obtener tres orgasmos en aquellas personas que son pocas en nuestro país, que son multiorgásmicas. Yo digo que son pocas en nuestro país por mi experiencia. Y entonces esto era verdaderamente una cosa importante. Eso era lo que a nosotros nos decía sintomatológicamente el paciente. Pero también nosotros volvíamos a hacer los estudios para ver la curación que era verdadera y definitiva. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, nosotros entonces hacíamos un seguimiento quirúrgico. Ese es el seguimiento quirúrgico de la neurotomía selectiva estaba en muchos pacientes solamente en neurotomía selectiva, diríamos, verdadera, única. No tenía otro problema, no tenía otro daño fisiológico o anatómico o psicológico. Solamente tenía una eyaculación precoz y nosotros realizamos una neurotomía simple, asociada, sin tener una asociación importante. Luego, después de esto, nosotros asociamos a neurotomía selectiva más una fuga venosa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la sangre que llegaba hasta el pene se iba antes de hora. Indudablemente el hombre perdía la rigidez, el pene se tornaba flácido y nosotros teníamos que hacer la neurotomía selectiva más un tratamiento de la fuga venosa. Y por fin, encontramos también otros pacientes en los que hacíamos neurotomía selectiva más, indudablemente, más la operación por una malformación del pene, que era una curvatura anómala, diríamos así. Esta neurotomía selectiva que realizábamos estaba asociada entonces a una operación que se llama la operación de Nesbitt. Nosotros habíamos tenido entonces 1.338 operados. De estos 1.300 pacientes de neurotomía selectiva simple, nosotros habíamos tenido con fuga venosa 174 pacientes. Con una operación de Nesbitt, 204 pacientes. En total, en 23 años de trabajo, nosotros habíamos tenido 1.716 pacientes. Este es el seguimiento que nosotros estábamos realizando. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros estudiamos qué es lo que había pasado, no solo los que habíamos operado, sino qué resultado los que habíamos tenido. Y después de la operación, a los 90 días, o sea, tres meses después, nosotros les hicimos un chequeo. Y este chequeo encontramos que pacientes habían mejorado sobre los 12 minutos, alrededor, con un promedio de 18 a 19 minutos, habían mejorado 1.047 pacientes de los 1.700 y pico, que habíamos dicho hace un rato, ¿no es cierto? Esto era verdaderamente importante para nosotros a los 90 días. Entre 6 a 12 minutos, una cosa importante, habíamos tenido 408 pacientes. Entre 3 a 5 minutos, para aquellos que venían de menos de un minuto, era una mejoría importante, y eran 135 pacientes. Pero, sin embargo, como en todo y como debe ser, no mejoraron definitivamente 39 pacientes. 39 pacientes que no mejoraron de su problema de eyaculación precoz primaria. En total, nosotros habíamos operado 1.716 pacientes. La siguiente diapositiva, por favor, que nos va a mostrar el seguimiento a un año calendario. Después de un año de la cirugía, nosotros les habíamos dicho a los pacientes que vengan para hacer su estudio, y habíamos encontrado que 366 pacientes no regresaron por alguna causa que no fue posible explicarla, y hasta ahora no le puedo explicar pacientes que posiblemente mejoraron definitivamente y estaban felices y no desearon para nada regresar, ni siquiera para agradecerle al médico, en fin, bueno, ni agradecerle al procedimiento, bien, pero no regresaron. O a lo mejor, inclusive, a lo mejor hasta murieron, ¿no es cierto? Bien, pero fueron 366 pacientes que no regresaron de estos 1.700 pacientes. Y los pacientes que estaban por sobre los 12 minutos, más o menos, un promedio de 18 minutos, fueron 825, al año de la cirugía que habíamos realizado. Entre los 5 a 12 minutos teníamos 312 pacientes, y por debajo de esta cifra, entre los 5 a 2, perdón, entre los 3 a los 5 minutos teníamos 108 pacientes. No mejoraron para nada 39 pacientes. Al año de seguimiento, recuerden que al año 366 pacientes no regresaron. Por lo tanto, esos no estaban en los que mejoraron o no mejoraron. Bien, habíamos operado, por lo tanto, 1.716 pacientes al año de seguimiento. La siguiente diapositiva, por favor. La anterior, por favor, que, bueno, no importa. Bueno, de todas maneras, aquí está. Al año de seguimiento, entonces, indudablemente, tuvimos pacientes que no mejoraron, 29, con un total de 1.716 pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, definitivamente, las conclusiones las vamos a decir nosotros sin diapositiva. Bien, pero sí tuvimos problemas también, problemas importantes, y tuvimos alrededor de cuatro pacientes que tuvimos que reintervenirles quirúrgicamente. De estos, dos fueron importantes por un sangrado posoperatorio. De el sangrado posoperatorio, indudablemente, hubieron muchas causas, sobre todo, todas las causas fueron importantes causas que tienen que ver con la disciplina del paciente, pacientes que no cumplieron con las instrucciones, porque esta es una cirugía que hacemos como cirugía del día. El paciente no se queda hospitalizado, el paciente se opera, luego pasa a la unidad de terapia para los cuidados posoperatorios, y inmediatamente, en dos horas, tres horas, se está yendo tranquilamente a su casa, como si nada hubiera pasado. Camina normalmente, no le duele, no tiene problema, pero el paciente debe guardar ciertas medidas. Tiene que, por ejemplo, no hacer ejercicios físicos violentos, tiene que caminar moderadamente, tiene que subir tirradas en forma moderada, también, despacio, sin hacer ejercicios físicos violentos. Y entonces, tuvieron estos dos pacientes de los cuatro que fueron intervenidos por el ensangrado, es porque definitivamente no cumplieron con esta indicación de ser cautos, prudentes, de hacer las cosas en forma tranquila, pacífica, y desgraciadamente uno de ellos subió al taxi que le llevó a su casa en forma violenta, bajó las gradas en una forma rápida y indudablemente parece que algún vasito comenzó a sangrar por ahí y tuvimos que reintervenirle. De igual manera, el otro paciente que tuvo también así una indisciplina, digamos. Los dos siguientes pacientes fueron no en el postoperatorio inmediato, digamos, en el primer día de operación, sino posteriormente que tuvimos que por alguna pequeña cosa reintervenir. Lo importante saber de esto es que estas fueron las principales complicaciones, pero también tenemos una complicación bastante frecuente. Entre 36 a 40 pacientes tuvieron dificultad para la cicatrización de la herida quirúrgica. La herida quirúrgica que nosotros realizamos es más o menos una herida quirúrgica como la que se realiza para la circuncisión y en el hombre adulto es difícil la cicatrización por varias razones. No es como en el niño. En el niño que realizamos una circuncisión a los ocho días en el peor de los casos estamos retirando los puntos. Normalmente a los seis, cinco, seis, siete días. En ocho días ya todos los niños son retirados de los puntos. En el hombre adulto no sucede así. En el hombre mayor no sucede así. ¿Por qué razón? Porque tiene erecciones y tiene erecciones rígidas. En el mismo día después de la operación en la misma noche el paciente tiene erecciones violentas, erecciones rígidas, fuertes, duras, indudablemente un estiramiento a nivel de la herida quirúrgica, un estiramiento porque la piel está justo unida borde a borde y con la erección se estira. Por esa razón estos hombres que tienen inclusive no una sino varias erecciones en la noche, en la madrugada sobre todo y ya sabemos por qué razón, ya sabemos porque el sistema circadiano que nosotros estamos, al que estamos sometidos a nivel de la mañana, de la madrugada, aumenta el nivel de testosterona en el hombre y normalmente existen erecciones matutinas y entonces en el hombre adulto estas erecciones matutinas hacen que la piel se retraiga, que la piel se alargue y puede abrirse la herida quirúrgica si no está bien suturada, si no están bien hechos los puntos. Por esta razón la cicatrización en estos hombres es bastante complicada, es bastante más difícil digamos así y tuvimos entre 38 o 40 pacientes que no cicatrizaron adecuadamente, que demoraron en cicatrizar. Alguno de estos pacientes perdió inclusive uno o dos de sus puntos quirúrgicos y tuvimos que indudablemente reemplazarlos. Esta fue la mayor complicación que hemos tenido. Indudablemente para mí es una cosa que es muy importante en mi criterio es que hubieron pacientes como habíamos constatado que no mejoraron definitivamente. Esos pacientes tuvieron que ser sometidos a un tratamiento digamos sobre todo psicológico importante porque es posible que tuvieron no es posible sino que fue detectado problemas psicológicos importantes problemas de pareja problemas de familia problemas económicos y estos fueron causas importantes para que estos pacientes que indudablemente gracias a Dios fueron pocos pero que nos ha tenido siempre preocupados. De todas maneras una conclusión es que este es el único tratamiento y esto se dijo en el último congreso que ha contado en el 2019 en Sao Paulo en diciembre de 2019 en Sao Paulo cuando acá en Quito se festejaban las fiestas de la fundación de la ciudad yo estaba en un congreso en Sao Paulo conversando de esto en un congreso mundial y ahí indudablemente sacamos conclusiones este es el único tratamiento curativo que existe para la eyaculación precoz primaria por favor esta fue la primera premisa la segunda que el diagnóstico es importante sin un diagnóstico correcto nosotros nos podemos equivocar y puede ser una eyaculación precoz secundaria que la estamos tratando por eyaculación precoz primaria e indudablemente ahí está nuestro problema el problema más importante que hay que resolver es tener un diagnóstico correcto para que el tratamiento sea correcto y sea útil y sea definitivo estas fueron las conclusiones y una tercera conclusión fue que en ciertos pacientes es necesario un apoyo psicológico bien esto es lo que estamos haciendo estuvimos haciendo y estamos haciendo todavía a partir del año 2019 hasta hoy día cierto es que en la pandemia nosotros hemos dejado de trabajar tan importantemente como antes indudablemente por el confinamiento que hubo indudablemente porque los problemas de pareja en parte digamos disminuyeron pero algunos algunos se presentaron graves problemas de pareja en el confinamiento que tuvimos y ahora estamos volviendo a una nueva normalidad y esta nueva normalidad nos ha hecho que volvamos a trabajar y que podamos ser útiles a la sociedad muy bien mis queridos amigos esta ha sido la verdad de este tratamiento y estoy muy contento de haber podido compartir con ustedes los éxitos y también las complicaciones que hemos tenido gracias y estoy justamente para recibir sus preguntas que las hagan a través de este canal y también a través de mis redes sociales gracias que tengan un feliz fin de semana y nos estaremos viendo la próxima semana para hablar de otro tipo de disfunción sexual masculina las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presento disfunciones sexuales un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento de la normal funcionamiento sexual del hombre la mujer y la pareja su correcto diagnóstico sus soluciones y tratamientos con la dirección del doctor Augusto Díaz disfunciones sexuales Díaz